¿Qué tal Reque amigos? Bienvenidos a una franca aventura más Bueno Reque amigos, el día de hoy estamos en este bonito predio en el cual se nos cuenta que posiblemente hay un gran tesoro enterrado de un hacendado Este hacendado mis amigos se cuenta que enterró su tesoro a pesar de que sabía que los revolucionarios iban a llegar a su hacienda y probablemente acabarían con él Yo me imagino que era tanta su riqueza y su avaricia que por eso decidió mejor en lugar de huir y salvar el pellejo pues quedarse y enterrar todo lo que tenía de valor Cuando llegan los revolucionarios a su hacienda que era una hacienda que se dedicaba a la minería y a la ganadería Él ya no encuentra nada de valor en su hacienda por lo cual los revolucionarios pues lo torturan para que diga donde lo escondió Cosa que no sucede amigos, entonces después de eso se crea la leyenda de que este señor se pasaba los últimos, se pasó los últimos momentos de su vida en este predio Y ahí se crea la leyenda de que él enterró el tesoro en este lugar Hemos encontrado muy buenos objetivos en este punto amigos y muchos relacionados con la época de la revolución mexicana Por lo cual bueno pues creo que si tiene un poco de lógica de que el hacendado haya enterrado su tesoro en este punto Así que bueno pues el día de hoy le vamos a dar otra muy buena buscada en este lugar mis amigos Ojalá que encontremos algunos objetivos buenos o de plano que nos hallemos el tesoro Eso sería genial, pero si no de todas maneras le vamos a dar una muy buena buscada en un nuevo punto donde no le hemos dado Porque como les he dicho en otros videos vamos recorriendo el pedazo pues sector por sector para no dejar ningún punto sin buscar Así que bueno mis amigos espero que disfruten de esta bonita búsqueda, acuérdense de suscribirse al canal, compartir y sobre todo déjenme su buen like Eso me ayuda bastante, así que bueno comencemos Bueno mis amigos comenzamos con la búsqueda, ya encontré el primer tono del día, miren 59 59 máximo mis amigos Vamos a ver Está durisísimo eh Durisísima que está la tierra Miren Miren esto Miren esto, monedita mis amigos Monedita 10 centavos amigos 10 centavitos pero falsa Vean esta belleza ¿Por qué falsa amigos? Porque esta debería ser platita Si fuera la moneda revolucionaria original era platita Y bueno pues es de las fechas que andamos buscando eh mis amigos Miren ahí tiene GA 92.7 Pero pues es mentira, así como pueden ver es bronce En algún punto esta moneda tuvo alguna capa de plata para hacerla parecer de plata Y bueno dice que es de mil ochocientos Ya no se le ve bien lo demás, miren Mil ochocientos Sabrá Dios Le fue muy mal A esta monedita mis amigos Y bueno pues estas monedas fueron acuñadas por el ejército constituyente O el ejército revolucionario No sé como le quieran Decir porque cambió de nombre según la época En la que andaban Metidos en la revolución Pero si amigos esta monedita debió haber sido plata Sin embargo pues bueno una falsificación de época Bastante bonitas eh Y bueno pues eh Obviamente pues la portaban los revolucionarios ¿Quién más mis amigos? Ahí dice que bueno pues vamos a a a continuar con esta bonita búsqueda A ver si nos llegamos a encontrar una de las veras de estas Continuemos Bueno mis amigos continuamos con nuestra búsqueda Y bueno pues ya salió la primer monedita Nada mal Pero si haya estado chido amigos que encontramos Una original Casi no salen Pero si esas si salen mucho eh Como que si fueron una de las monedas más falsificadas De esa época amigos Esas y las de medio real y un real Miren aquí agarramos un tono fijo de 74 A ver Bien fijo Ahí no se movía nada Como que quería ver algo pero no Acá estaba miren Acá está Acá está Una Josefita Ortiz Mis amigos La que nunca nos abandona Chequen esto Y bueno pues ya teníamos un rato sin sacar una Josefita Eh Ahí está Miren Mil Novecientos sesenta y tres Mil novecientos sesenta y tres Una Josefita de las medianas Una Josefita Ortiz de Dominguez de las medianas Y bueno pues me alegro encontrarlas Porque bueno cuando en mis peores búsquedas Siempre salen estas mis amigos Por eso siempre les digo que son las que siempre nos alegran la vida Ahí está Una Josefosky Josefosky Ortiz de Dominguez La corregidora Este lado está muy maltratada Ya la aguilita miren Pero bueno pues ahí se alcanza a ver el busto de Josefosky Así que bueno mis amigos Ahí está La que siempre nos alienta La que nunca nos abandona Continuemos Bueno mis amigos Continuamos con nuestra búsqueda Muy buenos objetivos el día de hoy No sé por qué me dio tanto gusto Encontrarme la Josefita del día de hoy Yo creo porque ya la extrañaba Ahora sí que La que nunca nos abandona Nos había abandonado ya por mucho tiempo Miren por aquí nos queda harto Pues bueno mis amigos Vamos a ver que sale El tono está raro No sé si porque está muy profundo O por algún otro motivo Pero Pues bueno Suena bastante bien O más bien suena bastante extraño Miren Según el pinpointer Estaba más o menos a esta profundidad Unos dos pulgadas Vamos a ver Aquí está Miren Miren esto Monedota mis amigos Monedota Excelente Chequen esto mis amigos Vean esta belleza Sí Monedota amigos Y si estaba profundo Vean nada más Un pesito balanza Excelente amigos Excelente Pesito balancita Vean Está todo muy grosso Y un poco dañada Pero Ahí está Miren República Mexicana 1872 Vean 1872 amigos Moneda revolucionaria Y Bueno pues Una moneda De plata De plata pura Mis amigos Muy buena Aunque no fue muy querida Por los usuarios De esta moneda Porque esta Pasó a reemplazar El 8 reales Del resplandor Pero bueno Miren Ahí está Un poco de pátina Pero en final de cuentas En buen estado Miren Excelente amigos Muy buen objetivo Y bueno pues Hasta ahorita El tesoro del día Sin problema alguno Continuemos Bueno mis amigos Continuamos con nuestra búsqueda Y bueno pues Bastante unos buenos objetivos Eh Monedota Nos acabamos de encontrar Nada nada mal Para nuestra búsqueda Y bueno pues Ojalá que sigamos Teniendo esa suerte Mis amigos Yo estoy tratando De sacar todos Los tonos Que me están saliendo El día de hoy No vamos a discriminar Ninguno Así sean ferrosos Eh La verdad es que Todo lo que saque En este predio Me interesa Para saber Más o menos Eh Para donde darle Como guiarme Y bueno pues Que tipo De De artefactos Tiró la gente En aquellos entonces En este lugar Esa es la manera Más sencilla Miren Buen tono Eh A ver Y me lo marca Como doble Yo no se porque Cuando le Ah ya Es que le aprieto Doble dos veces Al pinpointer Ok ahí Ahí miren Ahí está el objetivo Mis amigos Aquí está el objetivo Vamos a ver Que sale Dura si está la tierra Bastante Vamos a ver Mis amigos Aquí derecho Miren Dice que está aquí Derecho Ándale tú Me hace caer A ver Creo que ya vi Algo A ver Sí Miren Aquí se cansa A ver algo Más que está Dura la tierra Durisísima Durisísima A ver Vean como está Dura mis amigos Bien apretada Cañón Es un pico Vean Es un fierro Y Excelente Vean esto amigos Vean esto Es un pico Muy parecido A una punta de espada A ver Vamos a ver Vamos a ver Si es cierto De doble filo Miren Doble filo Mis amigos Aquí se alcanza A apreciar Bastante Bastante bien Miren Vean Doble filo Vean esto Vean esto Vean esto Vean esto Mis amigos Chequen esto Excelente amigos Vean Nada más Acabamos de encontrarnos Un puñal De doble filo Amigos Vean Si yo sabía Desde que lo empezaba A desenterrar Y vi que tenía Este pico Y este doble filo Esto es Una daga Muy antigua Amigos Una daga Muy muy antigua Miren Tiene un pedazo De cacha Al parecer Pues de buena Madera también Vean Vean Nada más Está preciosísima Mis amigos Bastante Bastante Y bien adornada Miren Ahí tiene Bronce Creo Y bueno Pues que les puedo decir Es una Belleza Amigos Es una antigüedad Bastante Hermosa Que lástima Que la cacha Pues ya no está completa Pero la madera Se ve que es Durisísima Miren De hecho Se debe haber partido Por la mitad A causa De la resequedad Pero Por los pedazos Que todavía están Bien Bien Miren Aquí se ve Otra Otra partida Pero Y un poco De mo Excelente Amigos Muy buen Objetivo Está preciosísima Vean El tamaño De esta cosa Está preciosa Amigos Acabamos de sacar Un super tesoro Este se lleva Por mucho A cualquier objetivo Que hayamos sacado El día de hoy Vean Nada más Es una arma Antigua Y muy probablemente Amigos Utilizada En la revolución Tiene toda La pinta De haber sido De esa época Vean Nada más Que belleza Con sus toques De bronce Excelente Amigos Muy buen Objetivo Vean Nada más Esto es Una pieza De museo Amigos Y bueno Pues imagínense Cuantos De veras Imagínense Nada más Cuantos De veras Muy buen Objetivo Mis amigos Ustedes Que opinan Les gusta A mi Se me hizo Preciosísima Está preciosísima Para tenerla Restaurada Y colgadita En exhibición Si Unos de mis Objetivos Favoritos Amigos Este tipo De asuntos Ustedes saben Que a mi Me apasionan Y bueno Pues se va a unir A las espadas Que ya hemos encontrado Y a los cuchillos Excelente Amigos Muy buen Objetivo Esta es una pieza Revolucionaria Y bueno Pues También Con mucha Historia Y también Puede ser Que tenga Bastantes 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 Deudas Ustedes saben A lo que me Refiero Excelente Amigos Continuemos Bueno Amigos Eso fue todo Por la búsqueda El día de hoy Me voy muy contento La verdad Es que esa pieza Está preciosísima Y creo que Le voy a dar Una limpiada Para ver Si logramos Ver marca Porque esta Se ve muy bien Elaborada Como para que haya sido Hecha a mano Pero quien sabe Vamos a ver Si le encontramos Alguna marca De que fabricante Es Si es que tiene Para bueno Pues tener un poquito Más datos De la fecha De su creación Lo que si les puedo decir Es que estas de doble filo Y así como están hechas Son muy antiguas Por lo cual Si creo Que de mínimo De mínimo Esta participó En la cristiada Que fue la última Gran Pues revuelta En México Pero casi seguro De que si fue Utilizada la revolución Mis amigos Así que bueno Pues que bueno Que me acompañan Gracias porque me acompañaron En esta bonita búsqueda Me voy bien contento Y bueno Pues el pie derecho En el 2024 Les mando un muy fuerte abrazo A todos y cada uno de ustedes Gracias por acompañarme En mis búsquedas Acuérdense Suscribirse al canal Compartir Y sobre todo Dejen su buen like Ya saben Que los quiero Gracias por ver el video